Que nada, que no os hagáis historias mentales que Mariano no va a salir ni de coña del Real Madrid. La gente de Mariano desmiente una oferta del Celta, nadie ha hablado conmigo. Su salida del Real Madrid continúa paralizada y esta es la historia de siempre, la historia de todos los veranos y la historia que se repite desde que Mariano llegó al Real Madrid. Lo que no entiendo es cómo perdemos el tiempo todavía pensando y creyendo que a lo mejor quizá hay posibilidades de que el jugador salga. El jugador no va a salir salvo que se acabe su contrato y eso efectivamente ocurrirá el año que viene, pues prácticamente el último de contrato, 30 de junio. Así que de verdad, yo que vosotros me ahorraba todas las emociones con este jugador, asumía que se va a quedar una temporada más y listo. Porque pensar lo contrario obviamente no tiene ningún, ningún sentido. ¿Vale? Estáis gastando energías, estáis gastando emociones, incluso saliva en el futuro de un jugador que ya está más o menos escrito. ¿Me entendéis? Así que a partir de ahí yo personalmente creo que no habría que molestarse mucho más. Si acaso saliera entonces a anunciarlo y listo. Pero tampoco perder mucho más el tiempo en algo que ya sabemos que es la misma canción de siempre. Así que a partir de ahí, bueno, pues yo asumo que Mariano va a ser jugador del Real Madrid hasta 2023 y listo. Seguramente cuando termine su contrato dejará la entidad blanca. No sé a dónde irá, nadie sabe a dónde irá y tampoco es que me interese demasiado. Así que esto es lo que hay. No os hagáis historias mentales que Mariano, ya os digo yo, que tendría que, vamos, venir un cataclismo para que saliera del equipo blanco.